San Efren, que durante su vida alcanzó una gran fama como maestro, orador, poeta, comentarista y defensor de la fe, es el único de los padres sirios a quien se honra como doctor de la Iglesia Universal desde 1920. En Siria, tanto los católicos como los separados de la Iglesia lo llaman arpa del Espíritu Santo, y todos han enriquecido sus liturgias con sus homilías y sus himnos. Poseía un inmenso conocimiento de las sagradas escrituras, así como de los misterios de Dios. A él le debemos la introducción de los cánticos sagrados en los oficios y servicios públicos de la Iglesia, como una importante característica del culto y un medio de instrucción. San Efren fue un escritor prolífico. Son obras de exégesis, de polémica, de doctrina y de poesía, todas escritas en verso. Sus comentarios comprenden todo el Antiguo Testamento y muchas partes del Nuevo. El tema fundamental de sus poesías es cantar la presencia de Cristo en todas las cosas, en la creación y en la carne. También en el Antiguo Testamento veía a él esbozos y tipos de Cristo. Con ello se oponía a tendencias gnósticas y helenizantes de la fe cristiana, como el arianismo. Naturalmente su canto a la encarnación le hace ser un cantor excelente de la Virgen María, escogida por Dios para la unión más estrecha entre Cristo y la carne y figura de la Iglesia. A pesar de que es poco lo que sabemos sobre la vida de San Efren, no poco es lo que nos ayudan sus escritos a formarnos una idea sobre el hombre que fue. El santo falleció el año 373. De la Santísima Virgen dice, mi Santísima Señora, Madre de Dios, llena de gracia, tú eres la gloria de nuestra naturaleza, el canal de todos los bienes, la reina de todas las cosas después de la Trinidad, la mediadora del mundo después del mediador. Tú eres el puente misterioso que une la tierra con el cielo, la llave que nos abre las puertas del paraíso, nuestra abogada, nuestra mediadora. Y continúa San Efren diciendo, mira mi fe, mira mis piadosos anhelos y acuérdate de tu misericordia y de tu poder. Madre de aquel que es el único misericordioso y bueno, acoge mi alma en mi miseria y por tu mediación, hazla digna de estar un día a la diestra de tu único hijo.